¿Qué tal estimada audiencia? Gracias como siempre por sintonizar el informativo a través de Guatemala TV. Tenemos mucho que repasar de lo acontecido en las últimas horas. Mi nombre es Kevin Morales y será un verdadero placer acompañarlo. Así que sin más, lo dejo con nuestros titulares. Autoridades de Conred y el Incibume recomiendan a los habitantes de la colonia Apapur, en Pastores, Zacatepeques, evacuar el área de derrumbe al representar un peligro debido a las lluvias. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación hizo entrega de raciones de alimentos a personas afectadas por las recientes lluvias en diferentes áreas del país. Luego de días de búsqueda, se confirmó la localización de la aeronave desaparecida cuando volaba cerca del volcán de agua. Ministerio de Gobernación presenta el tablero de datos de incidencia criminal, lo que representa un avance en la transparencia y rendición de cuentas. Primera Dama, Doctora Lucrecia Peinado, realizó una gira por Estados Unidos con un enfoque en la migración, juventud y empoderamiento. Comenzamos con la siguiente noticia. En el municipio de Pastores, en el departamento de Zacatepeques, un derrumbe arrasó varias viviendas, dejando como víctimas a dos menores de edad. El presidente Bernardo Arevalo llegó al área afectada para tomar acciones y brindar su apoyo a los damnificados. El presidente Bernardo Arevalo recorrió el área donde ocurrió el derrumbe en la aldea El Papur del municipio de Pastores. Su visita se dio como parte del compromiso de trabajar por buscar una solución a la situación y supervisar los trabajos que realizan las instituciones para dar respuesta. Las familias en riesgo que habitaban la zona de El Papur fueron trasladadas a un albergue cercano, al cual también llegó al mandatario nacional para conocer y atender las necesidades de los damnificados. Durante su visita, el presidente Arevalo recorrió las casas que quedaron soterradas, caminó por la aldea y la zona en vulnerabilidad. Posteriormente expresó a los vecinos la importancia de que hayan dado el primer paso al resguardarse en el albergue. Explicó que esto es temporal y que se están haciendo los esfuerzos para encontrar una forma de apoyarlos. Los vecinos de la aldea El Papur indicaban que el derrumbe se dio a causa de las lluvias y la acumulación de agua, debido a las siembras que se encuentran en la montaña que los rodea. Pero lo que pasa es que aquí lo que ha ocasionado un problema es que unos señores que siembran ejote. Entonces eso es lo que a nosotros nos ha hecho mucho daño, porque toda el agua de ahí se viene y más que todo han hecho unas fosas y eso rebalsa y empieza a llenarse más y es donde riega todo. Entonces eso fue lo que pasó. No habíamos tenido ni esa molestia en los deslaves y todo, pero cuando ellos vinieron a sembrar, entonces todo eso ocasionó a este pueblo, a esta colonia a abandonar nuestros hogares. Y nosotros lo que pedimos, ¿verdad?, a todos los vecinos es que si el presidente nos puede ayudar con un pedazo donde irnos a vivir. Catorce años, catorce años y nunca había pasado todo eso, nunca había pasado, pero desde cuando empezaron a sembrar los señores fue ahí donde empezó a hacer daño a esta colonia. Y nosotros pues pedimos, ¿verdad?, y si así está la posibilidad y Dios toca el corazón del presidente o algo, ¿verdad?, o si dicen que no, que no se puede. Entonces tal vez con la autoridad del presidente ya no dejarían sembrar a los señores para que así nosotros no tengamos ningún daño. Otro de los damnificados indicó que nunca habían corrido ningún peligro de derrumbe. Sin embargo, el cultivo de jote en la montaña que lo rodea fue una de las causas del deslizamiento, ante las constantes lluvias que han dejado una mayor acumulación de agua en los suelos. Estas tragedias nosotros acá no las habíamos visto porque es primera vez que nos está sucediendo. Entonces pues suplicamos a las autoridades superiores que en este momento que estamos sufriendo que nos echen la mano en lo que puedan, porque no les vamos a decir que queremos una cosa mayor, ¿verdad?, porque uno no sabe con qué los pueden ayudar. Entonces ellos necesitamos de parte de Conrre o el gobierno que si ellos tienen la voluntad de colaborar con nosotros pues les agradecemos que las familias somos 43, 43 familias las que estamos acá. Durante la visita del presidente al albergue, las familias agradecieron al gobernante por sus palabras y la atención que se les ha brindado en el albergue. Resaltaron que la situación en estos momentos es difícil, pero nada vale más que su familia y su seguridad. Con imágenes de Denisa Carías y Luis García, reportó para El Informativo, Cindy Alonso. Por otro lado, autoridades de Conred y el Incibume recomiendan a los habitantes de la colonia Papur en Pastores Zacatepeques evacuar el área de derrumbe, ya que representa un peligro debido a las lluvias que continúan afectando la zona. Ante el deslizamiento que se registró en Pastores Zacatepeques, varias autoridades continúan brindando asistencia a los pobladores. Por su parte, la Conred recomienda evacuar el área ante el peligro que se registre otro deslizamiento, ya que las lluvias continúan en ese sector. Hasta el momento, 30 personas se encuentran en el albergue habilitado en el Salón Comunal de la aldea San Luis Las Carretas. Estas personas han decidido dejar su vivienda voluntariamente para resguardar su vida y la de sus familias. Se ha identificado que al menos 15 viviendas se encuentran en peligro, dentro de los cuales viven 32 familias. Las autoridades esperan que todas las personas en riesgo atiendan las recomendaciones de evacuar debido a que sus hogares se encuentran en un sanjón. Tras su recorrido, el presidente Bernardo Arevalo supervisó que los trabajos de asistencia y reparación continúen avanzando, por lo cual enfatizó que desde la Conred se está coordinando el apoyo y resguardo para las familias de la zona. Reportó para el informativo Mario Antonio Chile. En otros temas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA hizo entrega de raciones de alimentos a personas afectadas por las recientes lluvias en diferentes áreas del país. Con el propósito de ayudar a las personas afectadas por las recientes lluvias en Moyuta, Jutiapa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación entregó raciones alimenticias a 5.000 familias, con el apoyo del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola. Esta acción se realiza en el marco del Plan Nacional de Respuesta de la Conred y del Plan Institucional de Respuesta del MAGA. Dichas raciones contenían alimentos como frijol y arroz, los cuales forman parte de la Reserva Estratégica de Granos Básicos, según el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Las solicitudes para recibir esta ayuda deben realizarlas los Centros de Operaciones de Emergencia Departamentales. Las entregas dieron inicio el viernes 5 de julio y se benefició a más de 13.000 familias en los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. En los próximos días, las entregas se ampliarán hasta Retaluleu, San Marcos, Petén y Xuchitepeques, según la coordinación de los Centros de Operaciones de Emergencia. Reporto para el Informativo, Mariana López. Los trabajos de la Conred se realizan permanentemente, atendiendo hasta la fecha a más de 1.000 incidentes a nivel nacional. De igual manera, brinda asistencia a todos los afectados por las lluvias. Ante la época actual de lluvias, se ha atendido 1.246 incidentes, según lo ha informado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred. Tan solo en las últimas horas sobre el territorio nacional, se reportan 15 inundaciones, dos socavamientos, cinco deslizamientos, cinco derrumbes y ocho caídas de árboles. El número de fallecidos asciende a 17 en todo el territorio nacional. Se ha logrado evacuar a 17.076 personas debido al peligro que ocurra alguna tragedia. Además, 715 personas se encuentran albergadas y se contabilizan 505 carreteras afectadas, 40 puentes afectados y cinco puentes destruidos. Como parte del Plan Nacional de Respuesta, la Conred ha realizado diversas acciones, entre estas la movilización de ayuda humanitaria a los departamentos más afectados. Estos son Santa Rosa, Alta Verapaz, Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Escuintla. El monitoreo hidrológico se realiza de manera permanente en ríos y lagos. Hasta el momento se reporta que seis ríos están o sobrepasan su nivel de alerta y presentan tendencia a incrementar. Estas condiciones favorecen a provocar desbordamientos e inundaciones en áreas cercanas a los ríos. Asimismo, de acuerdo con el Boletín Vulcanológico Diario del Incibume, el volcán Santiago ha registrado de dos a cinco explosiones débiles por hora, generando columnas de gas y ceniza con altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar, que pueden dispersarse hasta los 15 kilómetros con dirección hacia el oeste y suroeste. Las lluvias generarían el descenso de la Jares sobre la cadena volcánica. Reportó para El Informativo, Mario Antonio, Chile. Luego de días de búsqueda, este jueves se confirmó la localización de la aeronave desaparecida cuando volaba cerca del volcán de agua. Esto es lo que se sabe. Luego de un sobrevuelo, rescatistas de la Brigada de Ayuda Humanitaria y de Rescate, Policía Militar y Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de la aeronave que desapareció el pasado 8 de julio. Luego de la confirmación de la localización de la aeronave en el área del volcán de agua, se procedió a la fase de rescate, donde se localizaron los dos cuerpos sin vida de las personas desaparecidas en el incidente. La Brigada de Rescate trasladó los cuerpos a través de la Fuerza Aérea Guatemala. Última hora. Se confirma la localización de la aeronave desaparecida en el área del volcán de agua. Cuerpo Voluntario de Bomberos y Brigada Humanitaria de Rescate inician fase de rescate. Manténgase informado a través de las redes sociales oficiales del Sistema Conred. La prevención es tarea de todos. A través de la vocera Steffi Barrera, el Sistema Conred se solidarizó con los familiares de las víctimas. Una era el piloto Edgar René Reyes y su acompañante Fernando Antonio Méndez. La nave con matrícula C-172TGDUL sobrevolaba a inmediaciones del volcán de agua cuando se perdió a eso de las 10.30 horas del lunes. Luego de esto, se activó la investigación para localizar su paradero y los motivos de desaparición. Se sabe que el aparato tenía suficiente combustible para volar casi tres horas más, por lo que de momento se desconocen las causas que provocaran que este se precipitara tierra. Luego del despliegue de más de 16 rescatistas del ejército y dos aeronaves para el rescate, los cuerpos recuperados serán trasladados al Inasif para los trámites correspondientes. Reportó para el informativo Kevin Morales. El Ministerio de Desarrollo Social denunció el incumplimiento en el desarrollo de una obra pública en Catarina San Marcos. Además, la institución llevará a cabo las acciones administrativas para que el proyecto beneficie a la población. Ante el abandono de trabajos por parte de la empresa Coordinadora de Logística S.A., que dejó un avance físico de 48.14%, pero recibió un 77.66% de avance económico, el director del Fondo de Desarrollo Social FODES, Carlos Orantes, realizó una visita de trabajo al proyecto de pavimentación en la aldea San Miguel Las Flores, Catarina San Marcos. En el gobierno actual que estamos, pues realmente nos sentimos nosotros muy felices, porque verdaderamente las cosas se están haciendo como realmente se quieren, ¿verdad?, que se haga. Y agradezco bastante al ingeniero Carlos Orantes, ¿verdad?, por poder venir él, ¿verdad?, directamente hasta el punto aquí donde está este proyecto inconcluso. El funcionario junto al alcalde del municipio y distintos presidentes de consejos comunitarios de desarrollo, COCODES, explicó que se agotó la vía conciliatoria, por lo que se tomarán medidas como la ejecución de la fianza, acciones administrativas para finalizar el contrato y liquidarlo para liberar el proyecto, y se iniciarán acciones de tipo penal contra la empresa, para obligarla a resarcir daños y devolver 5.9 millones de quetzales pagados sin cumplir con el avance físico, según lo comprueban los informes de supervisión. Por una Guatemala transparente, Guatemala sale adelante. En temas de seguridad, el Ministerio de Gobernación da un paso importante en el tema de transparencia a través del lanzamiento del tablero de datos que permitirá a los guatemaltecos fiscalizar la labor policial. El lanzamiento del tablero de datos de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal, PLADEIC, representa un avance significativo con el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, señaló que facilitar el acceso a la información pública es un objetivo fundamental para el gobierno del presidente, Bernardo Arevalo. Facilitar ese acceso es un objetivo estratégico del gobierno del presidente Bernardo Arevalo y hoy, al inaugurar la Plataforma para la Comunicación de Datos de Incidencia Criminal en su nueva modalidad, damos un paso contundente en esta dirección. Cualquiera que tenga una computadora, una tablet, un teléfono móvil con conectividad a internet podrá conectarse las 24 horas del día con esta plataforma y hacer efectivo su derecho a la información pública en materia de seguridad. También, el titular de la cartera del interior enfatizó que esta herramienta tecnológica constituye un mecanismo de fiscalización para que analistas, periodistas, investigadores y ciudadanía supervise las acciones en materia de seguridad en Guatemala. La población a la cual nos debemos tienen el derecho de acceder a toda la información y aquí mando un mensaje contundente a los mandos policiales. No olviden que ustedes se deben a la población, pero no solo en la acción concreta de la seguridad, sino que en proporcionar la mejor información y la mejor data para que también la población a la cual servimos nos sirva también de fiscalizadores de lo que hacemos. El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, señaló que esta herramienta digital representa un avance significativo en la capacidad para gestionar y comunicar datos relacionados con la incidencia criminal de manera eficiente y accesible para todos. Esta herramienta tecnológica representa un avance crucial en nuestra capacidad para gestionar y compartir información vital en el ámbito de la seguridad pública. Pladeic representa un avance monumental en nuestra capacidad para gestionar y comunicar datos relacionados con la incidencia criminal de manera eficiente y accesible para todos. Esta herramienta tecnológica no solo simplifica la recopilación y el análisis de datos, sino que también asegura que estos estén disponibles de manera oportuna y precisa para todos los actores involucrados en la seguridad pública. El viceministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, William Cameros, manifestó que la nueva plataforma proporcionará cifras detalladas sobre la incidencia criminal y el accionar policial. Más de 500 mil datos a disposición, una base de datos del año 2019 a la fecha con actualización quincenal, la cual ustedes podrán contar prácticamente de manera en línea al momento de publicarse. Algo nuevo, información detallada por departamento, municipio, sexo, permitiendo análisis más precisos y detallados. También vienen datos nuevos. Estamos publicando datos sobre extorsiones, secuestros y hechos de tránsito que también podrán consultar. Durante la ceremonia celebrada en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura, asistieron también el embajador de la Embajada de Estados Unidos de América, Tobin Bradley, y el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Eduardo Díaz, quienes destacaron la importancia de la transformación digital para garantizar el acceso a la información pública en tiempo real y promover el desarrollo del país. Los datos abiertos son esenciales para una gobernanza democrática, al hacer que la información sobre la seguridad ciudadana sea accesible para todos. Estamos fomentando una cultura de transparencia. Los ciudadanos tienen el derecho de saber lo que ocurre en sus comunidades, y nosotros, como servidores públicos, tenemos el deber de proporcionar esta información de una manera clara y accesible. Reconocemos el liderazgo y el trabajo del gobierno de Guatemala y del ministro de Gobernación para dar estos nuevos pasos con acciones y políticas que facilitan la transparencia y priorizan la seguridad. Esta herramienta tecnológica facilitará el acceso a la información pública y permitirá a organizaciones, instituciones y ciudadanía analizar los datos estadísticos sobre la actividad delictiva, así como fiscalizar las acciones de seguridad desarrolladas en el ámbito nacional. Reportó para El Informativo, Freddy Puak. Durante el lanzamiento del tablero de datos de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal, la EIDEC, el ministro de Gobernación destacó el mandato fundamental de generar condiciones para que la población guatemalteca pueda ejercer el derecho de estar informada. Todo acto de la administración pública genera información y, como tal, en el espíritu de nuestra Constitución es de acceso para todos. Excepciones hay y están determinadas por principios reguladores contenidos en nuestra Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública. De hecho, esto es reconocido universalmente como un derecho humano fundamental. Como funcionarios públicos, y aquí me dirijo a todos los que estamos presentes en esta sala, tenemos el mandato de generar las condiciones para que este derecho fundamental pueda ser ejercido por la población guatemalteca. Ahora bien, además de esto, el que todos puedan acceder a la información pública constituye una herramienta de transparencia y rendición de cuentas. No solo es el hecho de acceder a una información por el ejercicio de un derecho, sino que es una herramienta para poder ser más transparentes y estar a la disposición de la rendición de cuentas. La seguridad como responsabilidad del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil es un acto de administración pública. Por lo tanto, generador de información a la cual todos tienen derecho a acceder, sin excepción alguna. Facilitar ese acceso es un objetivo estratégico del Gobierno del Presidente Bernardo Arevalo y hoy, al inaugurar la Plataforma para la Comunicación de Datos de Incidencia Criminal en su nueva modalidad, damos un paso contundente en esta dirección. Cualquiera que tenga una computadora, una tablet, un teléfono móvil, con conectividad a Internet, podrá conectarse las 24 horas del día con esta plataforma y hacer efectivo su derecho a la información pública en materia de seguridad. Esto tiene dos utilidades concretas. Ser insumo para la planificación y la rendición de cuentas de la actuación policial. Además, un insumo importante para analistas, periodistas, investigadores y centros académicos que se dedican a observar la realidad sobre la seguridad en Guatemala. Siendo esto un mecanismo para la fiscalización de los ciudadanos sobre lo que hacemos en términos de la seguridad de las personas, comunidades y sus bienes. Invitamos, entonces, a todos aquellos que se interesan por conocer la data de la incidencia criminal a hacer uso de esta herramienta. Este esfuerzo ha sido posible por el acompañamiento técnico del programa Infosegura de PNUD y el financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, quienes, una vez más, demuestran con cooperación concreta el apoyo a una agenda común en materia de seguridad. Representantes de PNUD y señor embajador y señor director de AID en Guatemala, gracias por este apoyo. Desafíos tenemos. Uno de ellos es hacer eficiente la recolección de información bajo un sistema homologado y un personal altamente calificado que alimentará la plataforma. La plataforma solo es la punta del iceberg de un esfuerzo institucional de la Policía Nacional Civil que pretende, desde cada unidad policial presente en el territorio, pueda trasladar la información sin ninguna intención de ocultar absolutamente ningún dato que se genere resultado de la actuación pública. No importa si ese dato pueda decirnos que las estadísticas nos muestran que tenemos problemas de seguridad o no importa si esa data significa que estamos mejorando en la seguridad. Aquí la valoración es irrelevante en cuanto a acceso a la data, porque el manejo de la data significa precisamente la posibilidad de la planificación. En esta línea de lo que he dicho de que tenemos desafíos, agradezco a los mandos policiales por su compromiso de que esta plataforma sea una realidad. y los invito a dar un esfuerzo aún mayor para continuar con la construcción de una cultura organizacional en la Policía Nacional Civil que se caracterice por la transparencia y la rendición de cuentas. Ya no más opacidad y discrecionalidad porque es nuestra obligación proporcionar la información pública resultado de nuestro trabajo en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil. La población a la cual nos debemos tienen el derecho de acceder a toda la información. Y aquí mando un mensaje contundente a los mandos policiales. No olviden que ustedes se deben a la población pero no sólo en la acción concreta de la seguridad sino que en proporcionar la mejor información y la mejor data para que también la población a la cual servimos nos sirva también de fiscalizadores de lo que hacemos. Muchas gracias. Luego de repasar los temas de seguridad es momento de una breve pausa pero como siempre lo invitamos a seguir en sintonía del informativo. Ya volvemos. Alerta Alba Kenneth Cecia Amarilis López y López de 18 años desapareció el 10 de julio de 2024. Fue vista por última vez en San Rafael Pacaya 2, Coatepeque, Quetzaltenango. Tess Morena Clara Cabello Lacio Castaño Estatura 1 metro 50 centímetros Cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Alba Kenneth Juan David Aguilar Kulahay de 16 años desapareció el 11 de julio de 2024. Fue visto por última vez en Zona 13 Guatemala, Guatemala. Cabello castaño Complexión delgada Vestimenta Playera blanca Pantalón gris Y tenis negros Cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Alba Kenneth Dulce María Monterroso González de 17 años desapareció el 10 de julio de 2024. Fue vista por última vez en Villalobos 1, Zona 12 Villanueva, Guatemala. Tez, morena clara Cabello, ondulado castaño oscuro Color de ojos Café Estatura 1 metro 62 centímetros Complexión delgada Vestimenta Camisa polo blanca con orillas verdes Pantalón negro Y tenis negros Cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Hola a todos y a todas. Les quiero dar una noticia importante. Todas las familias que consuman menos de 100 kilovatios pasarán a pagar la tarifa social de energía eléctrica que implica una reducción de hasta el 80% al precio de la factura mensual. Y eso va a estar en vigor desde ahora hasta diciembre. No los vamos a dejar solos. No les vamos a fallar. Con unidad y con acciones Guatemala sale adelante. Historia de vida IS A Roberto Estrada lo preceden 30 años de experiencia como médico y cirujano. Este es su testimonio del área de hemato-oncología del Hospital Modular Zona 11. Tengo un tipo especial de leucemia que se llama mielocítica crónica. Tuve que utilizar los servicios del Seguro Social en donde tuvieron la gentileza de atenderme e ingresarme para la primera quimioterapia en el Hospital Modular de la Zona 11. En tres días en menos de 72 horas mi tratamiento había sido cumplido con excelentes resultados. Todo el hecho de poder concatenar no solo la tecnología sino la capacidad de motivar al personal para tener una atención dedicada. Yo quiero felicitar a todas estas personas que trabajan con tanto empeño, con tanta dedicación, con tanta alegría de trabajar que es como se debe trabajar con los pacientes. Y yo sí creo que esto es una maravilla y la deberían de tomar como un plan piloto. La capacidad esa que se tuvo de preparar, de escoger el personal, de prepararlo, de mantenerlos motivados, de darle lo que se necesita para trabajar. Es así como los profesionales del Seguro Social demuestran su calidad humana, disposición, voluntad y vocación de servir a nuestros afiliados. Instituto Cuatemalteco de Seguridad Social IGS Recomendaciones por la lluvia en tu comunidad. Identifica las áreas seguras y de alto riesgo como pozos, laderas, entre otros. Evita cruzar ríos crecidos o caminar cerca de ellos. En caso de ser evacuado, ten a mano tus documentos, guárdalos en una bolsa plástica. Observa si el lugar donde vives presenta grietas o inclinaciones inusuales. Ten precaución ante crecidas repentinas de ríos. Ten un plan familiar de respuestas. Resguarda a los animales. Mantén preparada tu mochila de las 72 horas. Mantén la calma e infórmate. Evita rumores o especulaciones. Atiende y sigue a las autoridades. Los números de emergencia son 123 bomberos municipales, 122 bomberos voluntarios, 1554 bomberos departamentales, 110 y 120 PNC, 119 con red, 125 y 23 81 65 65 Cruz Roja. Con prevención, Guatemala sale adelante. Gracias por continuar en sintonía del informativo. Seguimos con más noticias. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha informado que el Laboratorio Nacional de Salud ha recibido la acreditación como un laboratorio de calidad con reconocimiento nacional e internacional para el diagnóstico para la población con tuberculosis. En busca de brindar servicios de diagnóstico de tuberculosis por medio de metodologías que permitan obtener resultados de calidad en menor tiempo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud han fortalecido a la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud lo que ha permitido obtener la acreditación por parte de la Oficina Guatemalteca de Acreditación para la realización de dos pruebas en la sección de Micobacteriología. Con la implementación de estas técnicas y pruebas novedosas, se han logrado fortalecer y agilizar los servicios de diagnóstico para la población con tuberculosis. Esta acreditación confirma el compromiso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con la mejora continua y posicionan a la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud como un laboratorio de calidad con reconocimiento nacional e internacional. En otras noticias, la primera dama de Guatemala, la doctora Lucrecia Peinado, realizó una gira por Estados Unidos, esto con un enfoque en la migración, juventud y empoderamiento. Veamos más detalles a continuación. La primera dama de Guatemala, doctora Lucrecia Peinado, inició su gira por Estados Unidos el pasado 9 de julio, participando en el conversatorio Empoderamiento a la Juventud Guatemalteca. En esta primera reunión se abordó la prevención de la migración irregular a través de la capacitación y el servicio comunitario, resaltando la importancia de ofrecer oportunidades y formación a los jóvenes guatemaltecos. En una reunión de trabajo con la embajadora Vivian Painting y representantes de Southwest Key, la primera dama discutió el apoyo brindado por la oficina de reasentamiento de refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Southwest Key trabaja en albergar a niños inmigrantes menores de 18 años que llegan al país sin la compañía de un padre, brindando protección y asistencia integral a estos menores. El 10 de julio la doctora Lucrecia Peinado sostuvo un encuentro con Ferdinando Regalia, gerente del Departamento de Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo, donde abordaron la causa nacional con y por personas con discapacidad, así como iniciativas centradas en la primera infancia y la ciudadanía. Posteriormente, la primera dama se reunió con Michael Camilleri, subadministrador interino para Latinoamérica y el Caribe de USAID y con Milady Guilarte, subadministrador adjunta. En este encuentro, los temas de desarrollo de la niñez, juventud y mujeres fueron el centro de la conversación, explorando estrategias para impulsar el progreso en estos sectores. En la segunda reunión anual de Global First Ladies Alliance, Lucrecia Peinado participó en discusiones sobre los problemas de salud y desarrollo que enfrentan los países participantes y la región, buscando soluciones colaborativas y efectivas. La gira concluyó con una reunión con la embajadora Geta Reogupta de la Oficina de Asuntos Globales, la cual tiene el mandato de promover los derechos y el empoderamiento de mujeres y niñas a través de la política exterior de Estados Unidos. Esta última reunión reafirmó el compromiso de ambas naciones en la lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos humanos. Durante los primeros seis meses de su gestión, las autoridades han enfocado sus esfuerzos en abordar las causas de la migración irregular y en brindar atención a los grupos afectados. Reportó para el informativo Kevin Morales. Asimismo, la primera dama Lucrecia Peinado participó en la Academia Global de Primeras Damas. A continuación conocemos los detalles. Estoy participando en la segunda reunión global llamada Academia de Primeras Damas. Ha sido una oportunidad increíble para no solo conocernos como otras primeras damas, sino aprender de estas mujeres con mucho ímpetu, con mucho liderazgo profesionales en muchas áreas y que acompañan a sus esposos en el cumplimiento y en la mejora de muchos programas para el beneficio de la población de cada uno de sus países. hemos estado aprendiendo conceptos, estrategias muy estructuradas y de expertos y expertas acá y además hemos tenido mucho intercambio de los retos que todas tenemos de una manera común y también de las formas exitosas en que cada uno ha apoyado en la solución y en la facilitación de las respuestas a estos problemas. Este tipo de intercambios es útil porque fortalece y alimenta los liderazgos y las capacidades de coordinación, de catalización y de facilitación que una primera dama puede poner al servicio de la población. con el objetivo de coordinar de mejor manera el tema migratorio a autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores MINEX, el Instituto Guatemalteco de Migración IGM y el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala firmaron un adendum en materia migratoria y de refugio. El acuerdo firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala tiene como objetivo apoyar al Estado de Guatemala para asegurar un tratamiento integral y coordinado en el tema migratorio y de refugio de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. Esta firma fortalecerá el trabajo de la Mesa en materia migratoria y de refugio a través de nuevas estrategias de cooperación y colaboración para promover respuestas efectivas y con una perspectiva integral en torno a la movilidad humana. En el acto participó el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez, el Director del IGM Alfredo Rivera, el Coordinador de Naciones Unidas Miguel Barreto Sánchez y diversos representantes de materia migratoria. Esta adenda que estamos firmando el día de hoy está enfocada sobre todo a fortalecer la implementación de la política migratoria nacional. Reafirma por supuesto la voluntad y el compromiso del señor Canciller de las Naciones Unidas en Guatemala para trabajar juntos por una movilidad humana, segura, ordenada y regular. El acuerdo como ustedes saben es para apoyar al Estado de Guatemala para asegurar un tratamiento integral y coordinado en el tema migratorio y de refugio. Es un acuerdo que corresponde a los estándares internacionales que regulan esta materia y eso es parte de nuestra satisfacción. Mediante la firma de este acuerdo el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso de seguir trabajando por un enfoque integral y coordinado en la movilidad humana, garantizando la atención humanitaria a migrantes y refugiados, reportó para el informativo Kevin Morales. Pasamos al plano internacional. Autoridades de México y Estados Unidos reportaron el rescate récord de 54 migrantes, esto en el río Bravo durante un operativo. Durante un operativo conjunto de las autoridades de México con Estados Unidos fue rescatado un grupo récord de 54 migrantes, uno de ellos ahogado en el fronterizo río Bravo. Sergio Rodríguez, director general de Protección Civil de Ciudad Juárez, declaró que desde el martes recibieron el reporte de un grupo de migrantes que se arriesgaron a cruzar por una montaña cerca de donde el río Grande llega a México para convertirse en el río Bravo. Son riesgos a los que ellos se enfrentan y no los evalúan, recordemos que aunque se mire la corriente del agua tranquila a simple vista sobre el río, por debajo la corriente es muy traicionera. Claudio Herrera, vocero de la Patrulla Fronteriza, dijo que luego de tres horas de búsqueda en El Paso, sacaron del río a 54 personas en el salvamento más cuantioso desde que se tenga historia en esta zona. Fueron 54 personas en este hecho de lo que ocurrió el día de ayer, es una situación lógicamente que nos hace pensar en la desinformación que las organizaciones criminales transnacionales les dicen a los migrantes que es sencillo, que es fácil, que bajen de este lugar y que se metan al río para tratar de escapar la detención de nuestra parte, de nuestra patrulla fronteriza. Mauricio Alfredo Rodríguez, representante en Juárez de Protección Civil Estatal, indicó que ya van más de 100 migrantes rescatados este año. Ahorita las personas que están en tránsito intentan ingresar a los Estados Unidos por las zonas desérticas de nuestra ciudad, e igual muchos lo logran, muchos no, ya hemos tenido por ahí algunas fatalidades en la zona de Santa Teresa de San Jerónimo donde personas han perdido la vida. Los hechos ocurren mientras la migración irregular interceptada por México subió cerca del 650% interanual, hasta un récord de casi 1,4 millones de enero a mayo, según informó el Instituto Nacional de Migración en junio. Además, la Organización Internacional para las Migraciones declaró en septiembre pasado a la frontera entre México y Estados Unidos como la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, con más de 686 migrantes fallecidos o desaparecidos en 2022. Por otro lado, Alemania presentó su hoja de ruta para independizar su red 5G de componentes chinos, esto por posibles riesgos de seguridad. Alemania presentó este jueves su hoja de ruta para independizar su red 5G de componentes chinos por posibles riesgos de seguridad en una infraestructura crítica. En un contexto de tensión de Occidente con China y con la traumática experiencia pasada de la vinculación con el gas natural ruso, la ministra del Interior de Alemania presentó este jueves la puerta de salida a los componentes de las empresas chinas Huawei y ZTE. Los componentes chinos tendrán que desaparecer de las redes básicas 5G a más tardar a finales de 2026. Por otro lado, los proveedores tendrán hasta 2029 para sustituir por soluciones de otros fabricantes las redes de acceso y transporte de esa red móvil. Hasta el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, Alemania llegó a adquirir de Rusia el 50% de todo el gas natural que importaba y una vez desatada la invasión se aceleró para hacerse independiente del gas ruso, algo que logró a finales de 2022. Desde entonces, el país centroeuropeo tuvo que asimilar el shock económico que supuso encontrar nuevos proveedores como Estados Unidos, Noruega o Catar que vendían a precio más caro ese hidrocarburo, un recurso clave en el proceso de transición energética por la que Alemania busca convertirse en un país neutral desde un punto de vista climático en 2045. Pese a que desde el sector de las telecomunicaciones la desconexión del 5G alemán de China parecía recibirse con los brazos abiertos, en la esfera política consideran que la iniciativa del gobierno llega tarde. Momento de una breve pausa, lo invitamos a que siga en Sintonía de Guatemala TV y ya regresamos. Alerta Isabel Claudina Jennifer Paola Contreras de la Cruz desapareció el 10 de junio de 2024. Fue vista por última vez en Agua Blanca Jutiapa. Color de ojos café. Estatura un metro 65 centímetros. Tez morena clara. Cabello rizado castaño. Complexión media. Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Isabel Claudina Nayeli Verónica Avendaño Hernández de 30 años desapareció desapareció el 8 de julio de 2024. Fue vista por última vez en Zona 6 San Cristóbal. Color de ojos negro. Estatura un metro 55 centímetros. Tez blanca. Cabello lacio negro. Complexión mediana. Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Isabel Claudina Isabel Carranza de 83 años desapareció el 10 de julio del 2024. Fue vista por última vez en Popthun Petén. Color de ojos café. Estatura un metro 45 centímetros. Tez moreno medio. Cabello rizado canoso. Complexión delgada. Vestimenta. Vestido floreado color verde. Zapatos bajos color corinto con negro y cartera negra. Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Solo el pueblo hace libres a los hombres. Proclamamos guerra a muerte sin perdón a los tiranos. Creemos en la resurrección de los héroes y en la vida perdurable de los que como tú libertador no mueren. Cierran los ojos y se quedan velando. Letras Inmortales de Miguel Ángel Asturias El Gobierno de la República avanza en el fortalecimiento de la seguridad pública. Del 14 de enero a la fecha han sido detenidos 800 extorsionistas. Se han incautado al narcotráfico 1.180 millones de quetzales, 7 extraditables capturados y 11 entregados a autoridades de Estados Unidos. Se han realizado 85 requisas y se retomó el control total del infierrito. Trabajando por su seguridad, Guatemala sale adelante. El INE logró determinar cuáles son los productos alimenticios que más consumen las y los guatemaltecos utilizando la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en IJH realizada en el año 2022. La canasta básica alimentaria incluye 60 productos en el área rural y 66 en el área urbana en cantidades que cubren las necesidades energéticas mínimas de una persona promedio. Recuerda que la canasta básica alimentaria está conformada por alimentos básicos y bebidas no alcohólicas. Estos toman en cuenta los hábitos culturales de consumo, la disponibilidad de alimentos y los ingresos de la población promedio. Instituto Nacional de Estadística Hay 4100 escuelas así remosadas en todo el país. A fin de año vamos a tener 10.000 escuelas remosadas y cuando terminemos nuestro gobierno todas las escuelas del país van a estar remosadas para darles a nuestros hijos las condiciones dignas para poder aprender que es lo más importante que podemos nosotros contribuir a la comunidad. Con educación para nuestros hijos ¡Guatemala sale adelante! En esta temporada de lluvias te recomendamos coloca la basura en su lugar no en las calles mucho menos en drenajes o tragantes. Protégete de la lluvia si realizas actividades al aire libre así evitarás enfermedades. Revisa tu vehículo frenos, luces, llantas y parabrisas así prevendrás accidentes. Evita manejar a altas velocidades. abriga a los adultos mayores y niños pues son más susceptibles a enfermedades respiratorias. Asegura los techos de tu casa para que no se vuelen. Reserva agua potable. Prepara la mochila de las 72 horas. Retira la basura del techo o banqueta de tu casa para evitar que el agua se estanque. Resguarda a tus mascotas. Los números de emergencia son 123 bomberos municipales, 122 bomberos voluntarios, 1554 bomberos departamentales, 110 y 120 PNC, 119 con red, 125 y 23 81 65 65 Cruz Roja. Con prevención, Guatemala sale adelante. El Ministerio de Economía brinda apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, esto con el fin de impulsar la comercialización y venta de sus productos. Mineco nos abrió las puertas para exhibir nuestros productos, una gran oportunidad para pequeños emprendedores. En Mineco obtuve mi patente de comercio y todas la asesoría legal para realizarlo. Me comuniqué directamente al Ministerio de Economía y me dieron la oportunidad de participar por primera vez en las áreas que realizan la MIPIM. En el Ministerio de Economía a través de la MIPIM he recibido apoyo de lo que es la logística socioeconómica en relación de mi trabajo, la presentación de mis tarjetas y la creación de mi banner al mismo tiempo en la creación de mi logotipo. El Ministerio de Economía me ha apoyado en dar a conocer mi marca que es Castel y en la venta de mis productos. A través de Ferias y Encuentros del Mineco encontré apoyo para exponer mi producto. En los deportes la final de la Copa América será entre Colombia y Argentina. La afición colombiana celebró en las calles tras el pitazo final, mientras que en el plano nacional la selección sub-20 se sigue preparando para el premundial. Con miradas al premundial sub-20 que arrancará el próximo 19 de julio en México, la selección nacional se sigue preparando para llegar con buen ritmo. La azul y blanco enfrentó en un partido amistoso al Deportivo Misco en el centro de alto rendimiento con un resultado a favor de 1 a 0. Un partido muy complicado como todos, creo que además contra los equipos del Liga Mayor no se regala nada, aunque sea un amistoso, pero gracias a Dios se nos da el truco. En este torneo Guatemala tendrá como rivales a México, Panamá y Haití. En internacionales, Colombia derrotó 1 a 0 a Uruguay y jugará la final ante Argentina el próximo domingo. 23 años después, vuelven a tener la oportunidad de buscar su segundo título tras celebrar ante México en el 2001. Cabe destacar que el seleccionado colombiano suma 28 partidos sin conocer la derrota y curiosamente se enfrentará al rival que lo derrotó en febrero de 2022. Y es un buen momento para cobrar revancha. Cientos de aficionados salieron a las calles a celebrar la sufrida clasificación a la final tras 97 minutos que duró el partido y que se hicieron interminables para los 50 millones de colombianos que festejaron el gol del centrocampista Jefferson Lerma. Cabe destacar que Colombia se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Daniel Muñoz. Es por ello la fiesta por alcanzar una nueva final. Por su parte Argentina va en busca del título 16 tras eliminar en semifinales a Canadá con Lionel Messi a sus 37 años quien jugará su octava final y ha alzado cinco copas de América con la albiceleste. Ahora es momento de conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas. El mapa de superficie nos indica que para el día de hoy se presente el acercamiento y paso de una onda del este. Actualmente dicha onda se posiciona sobre Honduras. Con respecto al monitoreo de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico se monitorea una baja presión al norte de Florida la cual no representa peligro para el país. Y en la cuenca del océano Pacífico se observa un sistema de baja presión sobre tierra. Se espera que el día de hoy se adentre a aguas con dirección a mar adentro. Dicha baja presión está asociada a la onda del este explicada anteriormente. El mapa de pronóstico acumulado de lluvia se espera desarrollo de nubosidad con lluvias y actividad eléctrica en horas de la tarde o noche en la mayoría del territorio nacional. Esto debido a condiciones locales, ingreso de húmedad de ambos litorales, ambiente cálido y húmedo y al paso de la onda del este. Las condiciones atmosféricas actuales son muy favorables para que se presenten tormentas locales severas, las cuales generan abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo. El mapa de pronóstico de temperatura máxima nos indica que las mayores temperaturas se registren principalmente en costa sur y zonas del norte de Petén. Y en nuestra entrevista de Farándula, el productor y cantante guatemalteco Kervin Rivas nos sorprende con su nuevo tema Las cartas de la hiera, un tema dedicado al amor real. Tú sabes que no me podrás tener Conseguiste otra girl Dice que me sueñas pero sé que menté Donde viniste te quiero ver Yo sé que aún me piensas Y sé que es más que yo Yo te daba 150 Ahora te bote yo Yo me alejé de ti Ahora quiere volver Yo me alejé de ti Ahora estoy puesta pa' mí Te fuiste pa' la calle Y yo lo hago también Esta nena ya no quiere más No aguanta y quiere alguien más Ya Yo me alejé de ti Ahora estoy pa' otro nivel Hola amigos de Guatemala TV Aquí les saluda Dania y Jimena Somos un dúo de hermanas y artistas guatemaltecas La verdad estamos súper felices de compartir en esta entrevista pues nosotras somos Dani y Jimena empezamos desde los 6 y 7 años en el mundo del arte estudiar canto estudiar baile pero no fue hasta en el 2021 donde empezamos a lanzar música pero este ya es nuestro primer proyecto profesional Todo comienza cuando notamos que la música tenía que estar en nuestra vida y todo fue gracias al ver un programa de televisión nosotras nos enamoramos de ese programa desde muy chiquitas lo cantábamos todas las tardes jugábamos a cantantes con mi hermana entonces ahí fue cuando dijimos esta es nuestra vocación y es nuestra ilusión de por vida es algo como que nadie nos los puede quitar entonces empezamos a estudiar música y empezamos a buscar herramientas para nosotros poder incursionar en el mundo de la música Esta canción la escribió Jimena de hecho ella es la compositora de todas nuestras canciones para otro nivel es una canción que te transmite mucha seguridad empoderamiento y pues para que tú también te superes para que sepas que estás para otro nivel porque digamos tal vez estuviste en un episodio que te drenaba que no sacaba lo mejor de ti ya sea en una relación amorosa o familia amigos pero esta canción es para impulsarte a que sepas tu valor y saber que estás para otro nivel esto nace en mi habitación en mi cuarto estaba componiendo y escuché la pista y desde el momento que la escuché yo dije no hombre esta canción se tiene que llamar para otro nivel porque yo la escuché y yo dije este tiene que tener un mensaje positivo un mensaje que marque que te transmita algo entonces esto nace debido a que nunca habíamos experimentado pues escribir letras que sean de empoderamiento nosotros somos Dania y Jimena y los invitamos a que escuchen nuestro nuevo tema para otro nivel y que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales como Dania y Jimena yo me alejé de ti ahora estoy puesta pa' mi tú fuiste pa' la calle y yo lo hago también esta nena ya no quiere más no aguanta y quiere alguien más yo me alejé de ti ahora estoy pa' otro nivel es así como ponemos fin a esta misión del noticiero el informativo agradecemos su sintonía como siempre mi nombre es Kevin Morales y fue un verdadero placer acompañarlo de parte del equipo de producción le deseamos una excelente jornada y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.